Son fotografías o pinturas sobre óleo, parecen instantáneas verdad, pero si prestan atención y se acercan, casi podemos apreciar el intenso olor a café o a ketchup. Son bodegones modernos, naturaleza muerta, a los que a más de uno le gustaría que se deshicieran en la boca. Pero andando por esta exposición, también descubrimos otro de los grandes temas de los hiperrealistas. Coches y motos pintados en óleos a base de pintura acrílica o de panorámicas de ciudades en las que encontramos detalles que en la vida real nunca apreciaríamos. A veces terminan siendo irreales, terminan siendo hasta inquietantes, porque tú miras esta vista de Nueva York y allá donde mires está enfocado. Incluso los puntos más distantes están igual de nítidos que lo más próximo. Este exceso de realidad es lo que provoca la fascinación y atrapa la mirada. Unos pintores actuales que para poder abordar este tipo de pintura manejan técnicas informáticas muy sofisticadas. Con software de imagen digital, el cuadro de Ben Johnson, la panorámica de Londres, es una composición de muchas fotografías manipuladas mediante un software de imagen digital y luego obteniendo plantillas desde el ordenador para ir haciendo los detalles minuciosamente en el cuadro. Al final de la muestra hay un apartado dedicado al cuerpo humano con algunos desnudos o retratos. Estos son realizados por Bernardo Torrens, el único artista español en esta muestra.